A los típicos de la cuevecita que se pusieron hermosa la junta de hoy Real Ataque Real Ataque Real Ataque Les mando un beso y el fútbol del fondo de mi corazón para las cuevecitas que vienen conmigo para disfrutarse la noche pero vámonos con los bandidos que se escuchen todas las pisciones, todos los barrios, todos los caseros del mundo entero supa todos mis años, todos los ángeles conmigo ahorita Real Ataque 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 Gracias.